Buenas a todos, soy Pablo Veloso y vamos a ver hoy la review del Animal Spirit Oracle. Esto es un oráculo, no es un tarot, es un oráculo. ¿Qué diferencia un tarot de un oráculo? Bueno, hace poquito habíamos visto, por ejemplo, esto, que es el tarot de esta misma autora, que es Kim Kranz. Aquí se ve Kim Kranz, Kim Kranz. ¿Cuál es la diferencia entre un tarot y un oráculo? Bueno, el tarot, ya sabemos, tiene este formato tan conocido de 78 cartas, 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores, entre los cuales están las cartas cortesanas. Ahora, los oráculos son también cartas, en algunos casos no son cartas, pero porque puede haber oráculos, no sé, de palitos, de fichitas, de lo que sea, de hojitas, ¿no? El Yiching, de hecho, es un oráculo también. Pero hablando de cartas, la diferencia entre un oráculo y un tarot es que los oráculos en sus cartas no tienen el mismo orden que tiene un tarot. O sea, no necesitan tener 78 cartas, pueden tener 20, 30, 50, 800, da igual, da igual. Lo importante de un oráculo es que tenga los arquetipos clásicos. ¿Cuáles son los arquetipos clásicos? Bueno, por así decir, el héroe, la madre, el padre, el niño, la muerte, la vida, esos grandes conceptos que mueven nuestra existencia. Ahora, ¿esos conceptos cómo los representamos? Bueno, en este caso, Kim Kranz lo que hizo fue representarlo como animales. Entonces, ella va dividiendo aquí arriba, tenemos, fijémonos que brilla, ahí, tenemos aquí arriba el elemento del que se trata. Lo representan como en la astrología. Esto es el elemento tierra. Ahí está el elemento agua. Este es el elemento fuego y este es el elemento aire. Y hay un quinto elemento que tiene este brillo, es el único que brilla de esta manera, que tiene un brillito. Esto es el éter. Y dentro del éter nos muestra animales míticos, o sea, animales que no existen. En este caso, la serpiente Uroboros, la que se muerde su propia cola. Aquí el huevo dorado, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro del agua nos muestra una ostra. Una ostra, por ejemplo. En el fuego, una pantera. En el agua, de nuevo, una estrella marina. En la tierra, un alce. Y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de este oráculo? Bueno, conserva, obviamente, la misma idea que trabaja en el Wild Unknown. Aquí, por ejemplo, vemos la idea de convergencia y de opuestos que se encuentran. Mientras que aquí en la rana vemos la idea de lo oscuro que se encuentra con lo claro o que baña a lo claro. El halcón como quien sale de esta oscuridad y se abre hacia la luz. Es decir, más allá de cada animal y el sentido que ella le agrega con las imágenes, lo que vemos es el animal en sí. Entonces, ¿qué nos propone Kim Cranston? Bueno, ella escribió un libro muy bien escrito, como pasó con el Wild Unknown Tarot. Muy bien escrito, en el mismo estilo. Nos pone la imagen y nos pone una reflexión. Una reflexión, pero a nivel psicológico. Pero nos cuenta cómo es el animal. Por ejemplo, dice, el tiburón es sólo peligroso cuando no nos cuidamos de él. Esta carta indica que algo grande necesita ser expuesto. Está en las profundidades y está creando tensión. Dice, la energía del tiburón viene sobre nosotros cuando estamos dubitativos de ser honestos o resistentes a ser honestos y a ser totalmente nosotros mismos o a decir lo que realmente queremos. Entonces, nos propone que cada uno de estos animales refleja una manera de ser. Entonces, ¿cómo funciona el tema del oráculo? Nada. Se saca una carta, por ejemplo. Uno puede barajar y sacar una carta. Y decir, bueno, a ver qué me dice esta carta que salió. En este caso es un ratón. ¿Y qué nos propone Kim Cranston? Kim Cranston nos dice, no te leas mi libro, que viene con el tarot. No hace falta. Si podés, reflexiona en el animalito. ¿Qué es un ratón? Bueno, un ratón es algo pequeño. Un ratón es algo que es un roedor, que te roe las cosas, te las come. Trae enfermedades también. No se come todo tu comida en un momento, sino que va poquito a poco. Entonces, te habla de... También es el único que sobrevive de repente en un naufragio. Es el que sobrevive a un hecatombe. Entonces, nos habla de ser habilidoso como un ratoncito. Nos habla de tener cuidado con las pequeñas cosas que se van carcomiendo en nuestra vida. Que no las vemos porque son muy pequeñas. Entonces, nos propone ella que reflexionemos los animales. Una tarántula. ¿Qué es una tarántula? Según entiendo, las tarántulas no tienen un veneno que mate al ser humano. Pero dan muchísimo miedo, porque son inmensas. Entonces, nos hace pensar la tarántula en diferentes cosas. Por ejemplo, eso. Un miedo a algo que es innecesario, porque la tarántula no te va a atacar. No es un araña, un arácnido que realmente ande atacando porque sí. Entonces, nos hace pensar en todo eso y aplicarlo a nuestra vida. O una lombriz. ¿Qué hace la lombriz? Bueno, hace galerías debajo de la tierra que airea la tierra y la vuelve más fecunda. La lombriz también la cortás a la mitad y sigue viviendo y se regenera. Además, vive bajo tierra. Es como ciega. Entonces, te habla de la necesidad de ir abajo en tu vida. El murciélago. La idea de no guiarte por la vista, sino por el oído. Escuchar lo que te están diciendo en lugar de solo andar basándote en las apariencias. Entonces, mil cosas que podemos derivar de cada uno de estos animalitos. En este caso tenemos aquí el colibrí, el león, el delfín, el pulpo, el camello, el oso, el zorro, el pavo real. Esto, no me acuerdo, otter qué es, pero es como una nutria o un animal parecido. La tortuga, el águila, la hormiga roja, hormiga de fuego, el cisne. El lamb sería como el cordero. Entonces, cada uno de ellas nos hace reflexionar. ¿Cómo se usa, por eso decía, cómo se usa un oráculo? Bien, uno puede poner una sola carta, como hicimos recién, o poner varias. Uno puede poner, no sé, tres cartas y decir, bueno, ¿qué debería hacer yo respecto a, no sé, este emprendimiento que tengo la semana que viene? Por así decirlo. Y bueno, uno se pone a pensar y dice, bueno, esto es la luciérnaga. Bueno, iluminar en la noche. ¿Qué hace una luciérnaga? Ilumina en la noche. Soy pequeñito, pero tengo mi propia luz. La llevo conmigo. Por lo tanto, tengo que ser autosuficiente. Yo tengo que brillar. No esperar que me iluminen a mí. No esperar que otro me reconozca. Yo brillar. Eso es lo que tengo que hacer. Segunda cosa, un dragón. Un ser mítico. ¿Qué tengo que hacer? Un dragón es el que guarda normalmente los grandes, las joyas, o guarda a la princesa que el héroe tiene que rescatar. O sea, tiene algo muy valioso. Entonces, a la vez, el dragón mezcla a un reptil con un ave, porque normalmente tiene alas y al mismo tiempo es una especie de lagarto, una especie de serpiente. Por lo tanto, es esa idea del Quetzalcoatl de los aztecas, esta mezcla de la serpiente emplumada. Por lo tanto, me está diciendo, tienes que ser capaz de reptar, moverte por la tierra como una serpiente y ser astuto, pero a la vez poder volar y levantarte alto. Como decía Jesús, ser manso como paloma, volar, pero hábil y astuto como una serpiente, arrastrarte. Y finalmente, la mariposa. La mariposa no, la polilla. Y la polilla tiene la característica de no solo comerse la ropa, sino que los hindúes dicen que la polilla da muchas vueltas alrededor de la luz, por ejemplo de una vela, y finalmente se acerca tanto que se le queman las alas y muere. Entonces, fijémonos los dos polos aquí, en este caso que salieron estas. Te está diciendo, sé tu propia luz y te está diciendo que ten cuidado al pasar por el dragón, al encontrarte con lo que realmente es valioso, al tener que vivir en los dos mundos, ¿no? Podés perderte y podés caer en encandilarte con luces ajenas. Esto es mi propia luz, esto es la luz ajena. Cuando me encuentro con la perla, con lo valioso, con lo del dragón, con el gran poder que tiene el dragón, puede ser que caiga en esta tentación. Cuidado, me dice esta. Entonces, ahí tenemos un mensaje muy simple. Y otra cosa que se suele hacer con los oráculos es usar un tarot. Vamos a usar el de King Cramps también. Y supongamos que hubiéramos puesto varias cartas sobre la mesa, que pueden ser esas. Y decimos, bueno, esto es lo que vamos a interpretar, bla, 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 según la pregunta que haya hecho un consultante o nosotros mismos. Y después tomamos un oráculo, que puede ser este, y ponemos una sola carta arriba. El huevo negro, en este caso. O podría ser una, para que entendamos mejor, una más clara, el tiburón. El tiburón. ¿Qué es un tiburón? Bueno, el tiburón a mí en este momento me hace pensar en una gran máquina que pasaron miles de años y sigue ahí con el mismo formato, que no ha evolucionado un ápice porque es sumamente eficiente, es silencioso, va directo a lo que tiene que atacar, sabe lo que quiere. Entonces, esa es la respuesta, es la que resume todo. A veces podemos usar un oráculo para eso. Nos está diciendo, sé como un torpedo, ve directo a lo que tienes que hacer. No hagas ruido, no saltes por arriba del agua como hacen los delfines. Mándate directamente como un torpedo, como un misil teledirigido hacia tu objetivo. No dudes, ataca directamente a lo que tienes que atacar. No le des muchas vueltas al asunto. Entonces, así podemos usar un oráculo y complementar de repente a una lectura de tarot. Así que bueno, esta es la baraja de la amiga Kim Kranz. Ahí tenemos su librito y su tarot entonces. Animal Spirit. Todos animales. Y bueno, luego les dejo debajo del video el enlace para conseguirlo. Y esto ha sido la review de nuestro oráculo de hoy. En este caso, el Animal Spirit de Kim Kranz. Soy Pablo Veloso y nos encontramos en la próxima ocasión. Hasta pronto.